¡Salud! 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 ¡Salud Gabriel! ¿Estás hasta la lágrima? Hasta la lágrima. Eso ya me embarga. La emoción me embarga. Me quita la palabra. ¿O dices que la emoción le quita las palabras? No tengo palabras para expresar mi alegría. Oye, ¿y tío Cierro no pudo venir? Ay, qué pena. Bueno, salud, salud, salud entonces. Oye, pero este Pico Sauer ha sido un poquito muestra médica, ¿no? Porque... Muestra médica, muestra médica. Ponte con las lolitas, ponte con las lolitas. Ah, estoy filmando, a ver, todo, Pepito, salud, las palabras de Pepito, sacarse las lágrimas, la primilola, besito de Pepito. ¿Te acuerdas del viaje, te acuerdas, Lolita, besito a Pepito? ¡Ah! 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 Ahí están todas. ¡Contingüe, contingüe! ¡Contingüe, contingüe con la Paulina! ¡Contingüe, contingüe! ¿Qué pasa acá? ¡A verita! ¡A verita! ¡A verita! ¡A verita! ¡A verita! Pepito, ¿dónde paro? ¡En el rojo!